hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo pasamos estamos ya aprendimos la melodía de la voluntad para controlar las estatuas y estamos aquí mismo y cogí los cofres que faltaban ahora faltan estos cofres el cual necesito detonar esos muros con bombas y a ver si tomo el tiempo y bueno al menos no me reventó pero no pasa nada y tenemos estas estatuas gigantescas ya veo tenía que activar tocar la melodía de los vientos y ya es como la nana de celda de la ocaína of time y en antes de eso antes de coger el cofre nos enfrentamos a estos enemigos y listo casi me acabo rala pero no explosión en cadena me gusta me gustan las explosiones en cadena me gusta matar y no tenemos el cofre pero bueno no pasa nada apuesto que esa es la llave del jefe la gran llave no es más fácil tesoro bueno los cofres se engañan las apariencias se engañan no creen y entramos ahora a subir y a lanzar estatuas a una de esas lanzas para que hagan peso empezaré por esta ahí necesitaría uy vaya fail vaya puntería que tengo perfecto y lanzamos otra estatua voy a lanzar las estatuas todas las estatuas a un mismo lugar por seguridad y el último y menos importante la otra estatua con mi peso ups vaya fail pero no pasa nada y lanzamos y ya y listo todo bien saltamos y saltamos y ahí está la puerta con la llave y ahora sí llegó el momento de la hoja color digo la hoja de cu que diga casi toco la melodía de los vientos sin querer queriendo ah claro tendría que llamar en serio y ahora sí y listo la melodía de la voluntad y listo y la estatua ni se inmuta con esos rayos láser pero en cambio ni si le causaría muchos problemas este rayo láser y ahora sí regresamos y listo bueno ya está uy y le damos un tiro certero antes que nada vamos a poner las estatuas por aquí para hacer que cruce la otra estatua más que nada una por aquí todas y apuntamos y más más y nos falta esa estatua del de los cuernos las estatuas tienen cuernos y listo ahora podré cruzar voy a cruzar para ir por la estatua y nos vamos con esta ven aquí y saltamos y saltamos por aquí y listo por un segundo que di que iba a caer pero no y listo y listo los triángulos de la trifuerza vamos a mirar si hay algo que falta un cofre y ahora sí vamos a ver si si podemos obtener el cofre que falta si o no apuesto que esto nos teletransporta a un sitio y listo y 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 vamos a detonarlo con bombas con bombas y pero y 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 Estatuas y listo, soltar, otra estatua y nos vamos a colocar en la plataforma y listo. Y tenemos la gran llave, ya lo sabía, la gran llave, también conocida como la llave del jefe, esto es un trabajo para las flechas. Y tenemos... y ya hemos vencido a esas cosas. No, dejemoslos aquí. Y ahora... aquí tenemos... ¿Qué? Esas cosas si... Ups Bueno, fue sin querer queriendo Quería robarte la... Quería robarte la... Las plumas doradas Vamos a mirar Si tenemos... Tenemos 14 Y listo Wow Muchas gracias, pero necesito pasar Gracias por ayudarme con el pájaro, pero necesito pasar Y toma Y entramos Llegó el momento de la batalla contra el jefe Tenemos hadas Y listo Ábrete el sésamo Y listo Llegó el momento de enfrentarme contra el jefe Enhorabuena Enhorabuena Pocos... Bla, bla, bla Tuve el elegido de los dioses Será sometido a la prueba final No... No alcancé a leer del todo Pero... Llegó el momento de enfrentarme al jefe Esto me recuerda al Super Mario 64 Lo de las manos de piedra y toda la pesca El rastro no tanto Reflejos Reflejos, no me fallen Uy Ese estuvo cerca Repleos de Robin Hood Y listo Aluabar Y listo Oh oh Me lanzó al... La plataforma electrificada Súbete Vamos Y... Tenemos bombas Para ti Nos quedan ocho flechas Dejad Y... Nos quedan ocho Dejad El Gracias. Bueno, esas manos no interesan, no importa. El camino se ha abierto. Oh, tú el elegido, elegido por los dioses. Lo que ocurrirá de ahora en adelante es el destino que tú mismo eliges. Ve con cautela. Bueno, iba a explotar, pero no. Simplemente regresa a su sitio y ya. Asunto zanjado. No pude coger la pieza del corazón. No pude coger la pieza del corazón, pero no pasa nada. Y ahora, hora de resonar las campanas. Y se abre una puerta. Buen trabajo, Jonathan. Todo parece indicar que los dioses te han reconocido como héroe. Pero aquí no termina tu camino. El círculo de luz que ves enfrente a ti lleva al mundo donde tendrás que superar tu verdadera prueba. ¿Estás preparado, Jonathan? Tengo que ir sí o sí. Y nos hundimos. No. No. Y listo, llegamos al castillo de Haidul, congelado. No he hecho hielo, sino congelado en el tiempo. No pude coger el corazón, la pieza del corazón. Lástima que cayó cerca del círculo de luz. ¿Querrás saber qué es este lugar? Pero no hay tiempo para explicaciones. Si logras derribar a Ganon con el tesoro que guarda este castillo, de inmediato lo verás todo claro. Confía en mis palabras y entra ya en el castillo. Habrá una forma de volver para... Si coge... Bueno, hay una forma de volver. Pero lo haré fuera de cámara. Y vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si le gustó, pueden darle click en el botón. Me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Subido todos los días de cuarto horario a mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias!